Comenzamos esta entrevista inspiradora con Laura Cobos. Bienvenidos a la semana de Puertas Abiertas de Crearte. Espero que la estéis disfrutando. Hoy es el tercer día ya que llevamos de aportar mucho contenido de valor. Tanto por la mañana a las 11 con estas entrevistas como a las 5. Sabes que tenéis todos los días las informativas transformadoras también de una hora y a las 6 y media los talleres de descubrimiento. Así que espero que estéis aprovechando y que estéis disfrutando mucho esta semana. Y hoy en concreto tenemos a Laura Cobos con nosotros. Bueno, yo me presento para los que no me conozcáis todavía. Soy Beatriz Cuadros, soy colaboradora de Crearte como coach, mentora y formadora. En su momento también fui alumna de Crearte. Llevo ya muchos años en esta bonita familia. Y bueno, pues tuve la suerte en ese trabajo de mentora de acompañar a Laura en su proceso de formación como coach. Y por eso puedo dar fe y me consta que es una gran coach que se formó con nosotros en Crearte. Y bueno, muy polifacética también. Ahora dejo que te presentes tú un poquito más, Laura. Y nada, estoy encantada, de verdad. Para mí es un honor estar conversando hoy con Laura. Creo que nos va a aportar un montón también de tu propia experiencia. Bueno, Laura, pues bienvenida. Muchísimas gracias. Vaya presentación. Madre mía. Ha quedado corta, ha quedado corta. Muchas gracias. Nada, pues para mí qué voy a decir. Es un honor estar aquí en esta semana de puertas abiertas de la escuela en la que me he formado como coach y en la que espero seguir formándome porque tengo ganas de seguir con esto. Esto es algo en lo que entras y ya no sabes cómo vas a parar, la verdad. Sí, básicamente. Doy fe, doy fe. Entonces, muy agradecida y con muchas ganas de tener esta charla. Fenomenal. Pues muy bienvenida, Laura. Pues si quieres, pon la primera diapo, si quieres, donde cuentas un poquito más de ti. Bueno, pues vamos hablando un poquito, ¿no? Antes de que ahora nos cuentas un poco también de qué tema nos traes hoy. Pues mira, te lo cuento ya. Hoy tengo un tema que es el de la autoestima, que es básicamente lo que me he centrado. Bueno, me he centrado más bien en el autoconocimiento, ¿no? Porque cuando una empieza a formarse como coach y se empieza a interesar en este mundo y empieza a darse cuenta de que verdaderamente funciona, pues yo de lo que me di cuenta es de que nos ponemos muchos objetivos y es verdad que a la hora de acercarnos a los objetivos que nos ponemos, vamos haciendo un camino interno y vamos descubriendo cosas nuestras que están ahí, que no veíamos. Pero a mí un día me viene un pensamiento y es que el primer objetivo que tienes que tener eres tú, es conocerte a ti y porque eso es la base de todo y es la base además de una autoestima sana. Y me apasiona, me apasiona porque lo he vivido en primera persona, tener problemas de autoestima, estar muy perdida. Entonces, como he visto que funciona, digo, esto lo tiene que usar la gente, ¿no? Sí, qué bueno. Esto a mí también me pasó, ¿no? O sea, llegué un poco al coaching, ¿no? Como tú dices, como un camino de crecimiento personal y realmente eso te lo llevas, ¿no? Aparte de que luego puedas aprender una profesión, pero efectivamente el camino siempre es hacia adentro, ¿no? De dentro a afuera. Necesito cambiar yo en mi interior para poder acompañar a otros y para poder mejorar mi vida en general, ¿no? Siempre con el foco en uno mismo. Yo creo que eso es de lo más importante que nos enseña el coaching, ¿verdad? Completamente, sí. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Y ahora estás, o sea, te centras sobre todo en esta parte de gestión emocional, ¿verdad? Sí, sí. Yo, o sea, mi proyecto como coach se centra básicamente en acompañar a la persona, a personas y a grupos, ¿no? En diferentes ámbitos. Pero sobre todo, acompañar a la persona a que empiece a hacer un poco del camino de su propio autoconocimiento, que eso a la vez trae conocer cuáles son tus emociones, que a veces creemos que tenemos unas y en realidad detrás de ahí, de esas se esconden otras, que no estamos prestando atención, bien porque no queremos, porque hay veces que no queremos o porque lo tenemos en el inconsciente, ¿no? Un poco empezar a conocer el tablero en el que jugamos nuestra vida y con eso, pues ya, o sea, creo que un autoconocimiento y una autoestima sana te ponen una línea de inicio muy buena para conseguir todo lo que quieras, ¿no? Pero sobre todo es ayudar a la gente a que salga de esa sensación de vacío que tiene muchas veces de estar comprando cosas, estar consumiendo, estar buscándose en cosas para entretenerse, llenar los silencios, nunca dejar un momento a solas, porque estar huyendo de sí mismos. Entonces, en ese punto es el que me gusta a mí estar acompañando a la persona, ¿no? En el de novia es de ti y conocerte que eres genial, seguramente, como la gran mayoría de las personas. Y esa es la clave, ¿no? Como decíamos, cambiar lo tuyo y conocerte, ¿no? Como dices, muchas cosas están en el inconsciente y realmente, pues a veces necesitamos a alguien que nos acompañe un poco, ¿no? Con preguntas, que básicamente es la base del coaching, preguntas que nos ayuden a reflexionar, ¿no? Qué bien. Bueno, ya has comentado un poquito, ¿no? Porque es importante esto del autoconocimiento y como el tema de tu charla es sin autoconocimiento no hay autoestima, pues si quieres contarnos un poquito en líneas generales, ¿no? Porque ahora vas a profundizar más, pues esa es el que te hizo elegir este tema, ¿no? Esta relación entre el autoconocimiento y la autoestima y por qué consideras que este es un tema importante. Pues mira, considero que es un... O sea, yo llegué aquí por propia evolución, digamos, ¿no? O sea, por... Bueno, yo voy a confesar aquí, aprovechando que tengo a tanta gente que probablemente muchas personas de las que están conectadas van dudando si hacer o no hacer este estudio con Crearte, ¿no? Apuntarse al curso y todo eso. Yo llegué muy, muy perdida, buscando donde no era, digamos triste, ¿vale? Para decirlo así de manera un poco que todo uno entienda. Y sí, con la autoestima un poco dañada, me habían pasado una serie de cosas bastante durillas ese año y tal. Entonces empecé a indagar y me di cuenta que al final estaba, pues como he dicho antes, buscando donde no era, estaba obsesionada. Ahora hay como una cultura muy grande de la productividad, del éxito, de... O sea, es un bombardeo constante. O sea, yo no sé si es que solamente me bombardean a mí, por ejemplo, las redes sociales o nos pasa a todos, pero parece que si no llegas a cierto estándar en la sociedad no eres nadie. No, al final todos somos alguien y tenemos que saber ese alguien que somos, ¿no? Porque no pasa nada. O sea, lo importante es quererte y con eso hacer lo que te haga feliz. Es que no hay que buscar un X para ser más que nadie o para llegar muy lejos o qué es llegar lejos, ¿no? Empecé a hacerme todo este tipo de preguntas y dije, o sea, tengo un lío interno y una confusión enorme. Entonces empecé a plantearme en vista de que conmigo funcionó, empecé a plantearme a hacer un proyecto que precisamente, como he explicado antes, ayude a las personas a encontrarse a sí mismas y a dejar esa guerra consigo mismas, de sentirse pequeñitas, de estar siempre luchando, en fin, con una idea de sí mismas que no tiene por qué ser la correcta. Y un poco esto que comentas, ¿no? Pues eso, la idea de logro, de éxito, ¿no? El concepto de éxito que tenemos hoy en día, ¿no? Es que son todo etiquetas, expresiones... Al final estamos viviendo de cara a la sociedad y no de cara a nosotros mismos. O sea, lo que trato es de hacer como un movimiento consciente desde mi pequeña parcelita, ¿vale? Que es, por favor, vamos a trabajar más el ser, vamos a trabajar más interiormente y no tanto exterior, porque vivimos en una sociedad de, pues eso, de aparentar, no sé para qué concretamente, pero somos adictos de aparentar cosas y de querer ser lo que no somos muchas veces. Sí, ¿no? Hay teorías, ¿no? Ideas de... Bueno, que en realidad estamos intentando llenar un vacío, ¿no? Un vacío... O sea, ese vacío interno que tenemos por no conectar con nosotros mismos y con nuestra esencia, es precisamente el vacío que estamos intentando llenar, pues con cosas externas, ¿no? Con cosas materiales o a través de esa validación externa de los demás, ¿no? Eso es. Con lo que ellos consideren importante y no con lo que nosotros mismos consideramos importante, ¿no? Y esto, pues sí, es clave. Qué bueno escucharte. Muchas gracias. Pues nada, vamos a disfrutar más de ti, de todo esto que tienes para compartir y para aportar, que me consta que es muchísimo. Y bueno, pues te dejo el protagonismo total de la conversación en los siguientes minutos para que nos compartas esto que sé que has preparado con mucho cariño que tiene mucha relevancia. Muchísimas gracias. Vale, pues voy a intentar ajustarme al tiempo que tengo, porque ya sabes que soy muy charlatana, pero bueno, creo que lo haré bien. Bueno, pues como ya os he contado, me llamo Larura Cobos y efectivamente hace un par de años me formé en Crearte y bueno, actualmente estoy estudiando también psicología de hace unos años, pero lo importante básicamente es lo que hemos hablado, ¿no? Que creo que lo que uno puede aportar siempre lo tiene o lo debería de aportar desde el camino que uno ha hecho, ¿no? Yo me gusta contrastar las cosas que explico o que comparto en mi propia vida sabiendo que efectivamente funcionan, por lo menos a mí. Entonces, bueno, esto que voy a compartir con vosotros va un poco encaminado en esto y forma parte de un taller que suelo dar, que es mucho más extenso, dura tres horas, pero lo he comprobido aquí en unos 30 minutillos con los conceptos claves que se engloban en este sin autoconocimiento no hay autoestima, ¿vale? Ahora os voy a contar por qué, de dónde nace esa frase. Bueno, esto digo yo, no sé, yo en mi caso no sé cuántas millones de veces me lo he preguntado, ¿no? Cada vez que he tenido un problema, cada vez que me he sentido perdida, que alguien esperaba algo de mí, que yo misma esperaba cosas de mí y me he preguntado mil veces, ¿yo quién soy? ¿no? Esta pregunta es muy general y... pero claro, es básica, ¿no? Además estamos en un momento en el que el crecimiento personal está creciendo muchísimo y nos encontramos con quién eres tú, conócete a ti mismo, toda esta serie de cosas que a mí, no sé a vosotros. Cuando empecé en esto del desarrollo personal hubo un momento que me agobió muchísimo, ¿no? Porque digo, vale, ¿quién soy? ¿Cómo lo sé, no? O sea, ¿cómo lo contrasto? ¿Cómo hago este trabajo de autoconocimiento? Porque muchas veces parece que nos imaginamos el trabajo de autoconocimiento como, bueno, me voy a sentar aquí, voy a poner una postura rara, voy a escribir tres libros, a leerme 20.000 libros y quizá, quizá es un trabajo más sencillo de lo que nos hemos imaginado y de lo que nos han contado. Sencillo no quiere decir fácil, pero no es tan laborioso, digamos, ¿vale? No tiene tanto artificio. Bueno, entonces, bueno, me pasa en los talleres cuando pregunto, ¿tú quién eres? Me suele pasar que la gente contesta cosas tipo, pues soy madre o soy enfermera o soy cabezota, ¿no? Empiezan como a soltarme las etiquetas que bien se han puesto ellos mismos o bien le han puesto a los demás, ¿no? Bueno, ¿quién eres tú? Realmente si tú dices yo soy enfermera, me estás diciendo cuál es tu profesión, no quién eres tú. Si me dices que eres madre, me estás diciendo, bueno, que tienes hijos, pero no quién eres tú. Madre es un concepto que entra dentro de tu identidad efectivamente, pero hay muchos más conceptos. Entonces, lo peligroso de esto es empezar a decir, por ejemplo, a mí me pasaba, ¿no? Yo soy un desastre, soy muy ansiosa, en fin, un montón de etiquetas que me condicionaban a mí misma y que al final me impedían cambiar, porque la clave de esto que os quiero transmitir con esta diapositiva, como bien pone aquí, dice, la gran mayoría de las personas se definen a sí mismas sin poner conciencia y, sobre todo, da una descripción cerrada y estática. Esto quiere decir que si tú a ti misma o a ti mismo te dices, yo soy muy torpe, soy muy torpe, es cerradísimo. ¿Crees que no estás haciendo nada importante o nada trascendente para ti diciendo esa afirmación tan cerrada y estática, pero lo que estás haciendo es mandarle un mensaje a tu subconsciente, esto se va a quedar en el inconsciente grabado, que tú eres eso, y le estás mandando un mensaje de soy así y así soy, no puedo cambiar, las cosas son así, ¿no? Por mucho que tú luego quieras cambiar o quieras introducir ciertos hábitos, no se ha pasado a veces que estáis intentando cambiar algo de vosotros, intentando meter un hábito nuevo en vuestra vida y siempre lo abandonáis, siempre termináis por tirar la toalla y eso es porque en el inconsciente, ¿vale? Tenéis un mensaje, una creencia que está limitando, porque ya os habéis dicho tantas veces lo que sois cerrado, que la cabeza dice, oye, me estás intentando cambiar, pero yo sé que soy otra cosa. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Yo os aconsejo que a partir de hoy a mí me ha funcionado, ¿vale? Y es una cosa que me encanta y además ya me sale natural después de trabajarlo y de repetirlo muchas veces. A partir de hoy os invito a que dejéis de poneros etiquetas cerradas. Yo soy una desordenada, por ejemplo, no. Yo estoy siendo una persona desordenada. Os invito a que cambiéis la manera de hablar de vosotros mismos, porque está demostrado que cómo nos hablamos a nosotros mismos cambia nuestro cerebro, nuestra percepción de la realidad y de nosotros. Entonces, fijaros qué diferente es decir, yo soy una persona desorganizada. Eso me servirá incluso de excusa, ¿no? Cuando todo esté desordenado y alguien me diga, oye, mira, es que esto aquí no se puede vivir. Yo diré, no, es que yo soy una persona desordenada. Ya me conoces, yo soy así, ¿no? ¿Cuántas personas conocéis así que tienen este diálogo? En cambio, si tú dices, yo estoy siendo, en este momento estoy siendo muy desordenada. No me gusta esta parte mía, entonces hoy estoy siendo esto. Mañana quiero ser más organizada. ¿Qué tengo que hacer de hoy a mañana para que esto empiece a cambiar? Decir estoy siendo hoy me da espacio a la creatividad, a crear opciones para que la realidad pueda cambiar en un futuro si yo trabajo en ello. Parece una tontería, pero creedme que no lo es, es súper, súper importante cómo nos hablamos a nosotros mismos. Este es el primer tip que quería dejar, ¿vale? Vamos a pasar a la segunda, a la siguiente diapo. Esto es lo que yo llamo la rueda de la autoestima. Mucha gente me pregunta, ¿vale? ¿Qué tiene que ver el autoconocimiento con la autoestima? Vale, pues tiene que ver todo, todo. Os voy a poner un simple ejemplo. Si vas andando por la calle con un amigo y de repente hay un señor sentado en un banco, allá a lo lejos, tú no conoces de nada a ese señor y tu amigo te dice, oye, ¿ves a aquel señor de allí? Y tú, sí. ¿Le quieres? Pues no lo sé, no, o sea, no le conozco. ¿Cómo le voy a querer, no? No le conozco. ¿Cómo le voy a querer? O sea, no nos han enseñado a pensar así y ni siquiera probablemente hemos parado a pensar una obviedad como esta. No puedes querer algo que no conoces. No puedes querer a una persona que no conoces de nada. O sea, puedes tener respeto hacia ella, puedes, pero no puedes ni esperar nada ni querer a una persona que no conoces. Entonces, fijaos si es importante el autoconocimiento para la autoestima, ¿vale? El autoconocimiento, como veis, aquí está en la base de todo. Entonces, ahora voy a explicar un poco cómo funciona la rueda, que yo llamaba la rueda de la autoestima. El autoconocimiento es la base. Lo más principal es conocernos a nosotros mismos para saber a qué nos atenemos. Aquí veis que está el mundo físico. El mundo físico yo lo llamo el laboratorio de la vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque según el grado de autoconocimiento de mí mismo que yo tenga, voy a generar un autoconcepto que no es más que el concepto que tengo de mí misma o de mí mismo, es decir, las etiquetas que me pongo o que no me pongo o cómo me defino, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo, yo soy una persona súper leal, ¿vale? Yo soy una persona muy leal. Yo me conozco a mí misma y digo, soy leal, ¿vale? Vale, autoestímicamente me siento bien conmigo siendo leal en mi mundo imaginario de mi mente, ¿vale? Me voy al mundo físico, que es el laboratorio de la vida, ¿vale? Y entonces experimento. Me voy con mi lealtad y resulta que por lo que sea, yo imagínate, tengo una pareja y le soy desleal a mi pareja. Pues bien, mintiéndola, engañándola con otra persona, lo que sea, ¿vale? Por poner un ejemplo. Si yo me estoy diciendo a mí mismo o a mí misma que soy una persona leal y ese es un valor principal para mí, ¿vale? También puede servir una persona que dice, para mí la familia es mi principal valor en la vida, ¿vale? Me voy a la calle y resulta que no paso tiempo con mi familia, que estoy todo, todo, todo el día, pues, bien con mis amigos por ahí o bien trabajando, cada uno como quiera imaginarse el ejemplo, ¿qué va a pasar con mi autoestima? Lo que estoy diciendo que yo soy, cuando voy a la calle y lo contrasto, resulta que lo que me devuelve la vida es un feedback muy negativo de mí misma. ¿Qué pasará con nuestra autoestima en estos casos? Pues que mermo. Y es algo que se ve claramente con un ejemplo, imagínate que tú tienes un amigo de toda la vida, que tú conoces a tu amigo de toda la vida, que tu amigo de toda la vida te dice que es un tío muy sincero, ¿vale? Y resulta que en un momento dado, en una situación, tu amigo te ha mentido muchísimo, te ha traicionado muchísimo. ¿Qué pasará con el cariño que le tienes a ese amigo? Ese cariño se va a ver mermado. Tú vas a decepcionarte con tu amigo porque te había dicho que era alguien que ha resultado no ser. Entonces te vas a decepcionar. Pues esto funciona igual con nosotros mismos. Si yo me conozco y he trabajado mis valores, he trabajado la imagen de mí misma o de mí mismo, he hecho mi línea de la vida, he visto verdaderamente qué soy, bueno, quién estoy siendo, quién quiero ser, cuáles son mis líneas que no voy a pasar, mis valores, qué es lo que creo del mundo, qué es lo que espero de mí. Si todo eso lo tengo alineado y lo he trabajado, cuando yo vaya al mundo físico actuaré en coherencia con eso y entonces mi autoestima dirá, oye, tía, muy bien, todo lo que dices es verdad, no me quiero, me estoy tratando bien. Es algo muy simple. Entonces yo lo veo básico y esta ruedecita que es tan sencilla creo que nos puede ayudar a recordar un poco cómo funciona la autoestima. Esto que veis aquí que dice ser, hacer, tener, también me ha parecido importante ponerlo por aquí porque a veces se nos olvida el orden de las cosas y esto influye directamente en esto. Ahora mismo vivimos en una sociedad que va muy deprisa, en una sociedad que vive mucho de la imagen, en las redes sociales todo va por fotografía, por vídeo y parece que tener es muy importante, ¿vale? Entonces normalmente estamos funcionando al revés. Tengo algo porque quiero ser algo, ¿no? Es como, imaginaos que yo, no sé, yo estoy estudiando la carrera de psicología, imaginaos que el fin de tener el título fuese ser una persona de éxito porque he conseguido un título de algo. ¿Creéis que yo sería feliz, que mi autoestima, mi autoconcepto estarían bien cuando yo termine la carrera y tenga el título? Por eso mucha gente siente ese vacío, pues quiero tener esto para ser lo otro. No, va al revés. Yo tengo que ser. Ser primero. Ser, hacer, tener. Ser quiere decir ser, saber quién soy. Tener un concepto real de mí mismo o mí misma y salir al mundo físico a comprobar si le estoy contando verdad. Es decir, ser y hacer van en la misma dirección para tener autoestima. Si yo soy algo, hago en concordancia con lo que soy, tendré una autoestima, una imagen de mí misma o de mí misma. Bueno, ¿vale? Ahora, seguimos y todo esto que acabamos de hablar se engloba en una definición de psicología que es la siguiente, disonancia cognitiva. Dice, en psicología el término disonancia cognitiva hace referencia a la tensión o desarmonía interna que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que entran en conflicto o porque un comportamiento entra en conflicto con los valores o la idea de sí misma. Esto es un resumen, básicamente, de lo que acabamos de hablar. Disonancia cognitiva es que yo piense que soy algo que no soy, que lo mantenga y probablemente a la larga lo que va a suceder es que sienta un vacío o algo aquí que no me deja vivir feliz. Y ese vacío lo voy a querer rellenar con cosas. Voy a empezar a querer tener cosas, ¿vale? Cosas, a querer tener hábitos que no son buenos para mí, a querer tener pareja siempre para no estar nunca solo, no quedarme conmigo, ¿vale? Hay muchas maneras de huir de uno mismo porque al final cuando caes en una disonancia cognitiva y la alargas en el tiempo, lo que pasa es que vas a entrar en una carrera en contra de ti, ¿vale? O sea, vas a querer huir de ti mismo y de todo el rato porque quedarte a solas te va a doler porque te vas a dar cuenta que vives en piloto automático y que al final estás siendo un farsante o una farsante contigo misma sin ninguna mala intención, todo desde el inconsciente, pero es que eso duele y eso hay que mirarlo para que deje de doler. Entonces, súper importante llevarnos el mensaje de este ratito, si de este ratito nos llevamos el mensaje de que la coherencia es el interruptor que enciende la autoestima, con eso me doy por satisfecha porque una vida coherente con nuestras bases, ¿vale? Con nuestros valores fundamentales que para mí es la base de una autoestima sana, conocer nuestros valores y vivir acorde a lo que para nosotros es importante para nosotros, no lo que nos han dicho que es importante, no como nos han educado para que creamos que esto o lo otro es importante, sino para nosotros. Esto es un trabajo de muy largo camino pero muy gratificante, os lo aseguro. Entonces, la coherencia es el interruptor que enciende la autoestima. Seguimos. Este esquemita también es muy importante porque también influye directamente en la autoestima y nos lo puede poner muy difícil, muy difícil para hacer trabajo de autoconocimiento y para sentirnos mejor con nosotros mismos para empezar a hacer las cosas que queremos hacer porque es como le he dicho antes a Beatriz, ¿no? Está muy bien tener miles de objetivos, está muy bien querer cumplir todos los objetivos y al final el coaching te acerca muchísimo, si no del todo, si eres muy comprometido o comprometida con tu objetivo, al objetivo que quieres. Pero creo que el primer objetivo hemos de ser nosotros mismos. Cuando eso esté en equilibrio, podemos encaminarnos al resto de objetivos, ¿vale? Entonces, esto que estamos viendo aquí en psicología se llama la profecía autocumplida, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues funciona de esta manera. Yo tengo una autoestima baja, ¿vale? Imagínate, parto de una autoestima baja porque no he hecho trabajo de autoconocimiento y estoy constantemente teniendo acciones que contradicen mi ser, ¿vale? Entonces, estoy en una incomodidad, una dissonancia cognitiva que me lleva a una autoestima baja. Pienso, siento y hago. Como hemos hablado, esto, como pone aquí, se retroalimenta. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginaos que yo pienso que soy muy torpe, ¿vale? Porque, bueno, no me siento capaz de hacer grandes cosas a ese nivel, ¿vale? Siento, pienso que soy muy torpe. Entonces, estoy en una situación, imagínate, en la que tengo que cruzar un río con piedras, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo muy tonto, pero para que sea súper visual. Pienso, guau, qué torpe soy, soy muy torpe. Siento miedo a caerme, pánico a caerme porque pienso que soy muy torpe. Y entonces me llega la hora de cruzar el río, ¿qué hago? Pues lo más probable es que me caiga, ¿no? Entonces, si me caigo, que es lo más probable que vaya a pasar, si estoy pensando que soy muy torpe, que tengo mucho miedo porque siempre me caigo, me caigo. Esto lo que hace es retroalimentar más todavía la autoestima baja de la que yo parto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si empezamos a esperar cosas malas de nosotros mismos, más cosas malas vamos a seguir esperando de nosotros mismos porque más lo vamos a confirmar. Cuanto menos me quiero, ¿vale? Más alimento la falta de amor por mí. Cuanto menos me quiero, más alimento la falta de amor por mí. Eso también es muy importante. Entonces, muy peligroso entrar en esta espiral. Os recomiendo de verdad, desde mi experiencia personal, que trabajéis vuestro autoconocimiento, que lo pongáis como meta porque es verdaderamente enriquecedor para tener una imagen real porque muchas veces tenemos un yo ideal que no es el yo real. Entonces, esa lejanía del yo ideal y del yo real, esta distancia que hay aquí en medio es muy dolorosa, ¿vale? Entonces, yo os animo de verdad a que os adentréis en esto, a que lo trabajéis y me contéis, ¿vale? ¿Qué tal? Vamos a continuar. Esta es la última diapositiva, ¿vale? Básicamente, os he dejado una serie de tips, ¿vale? Tres tips. Todo es muy comprimido, ¿vale? Por el tiempo que tengo, pero si quieres empezar a conocerte a ti mismo o a ti misma, reducir un poquito la disonancia cognitiva que puedas tener en determinados campos de tu vida, ¿vale? Y mejorar con ello tu autoestima y si mejora la autoestima, mejora básicamente el total de tu vida, ¿no? Porque con una autoestima sana vas a controlar de una manera más eficiente tus emociones porque vas a saber ponerte en valor, en fin, vas a reducir las creencias limitantes que tengas sobre ti mismo y vas a verte más capaz de avanzar poco a poco hacia las metas que te quieras poner. Es que es un todo, es un todo. Entonces, bueno, tres pequeños tips para empezar a mejorar estos puntos, ¿vale? Por si es de utilidad. El primero es sincérate contigo, ¿vale? Ahora vamos a dejar de decirnos mentiras, vamos a dejar de contarnos mentiras, como os puse una vez por ahí que me gustó mucho esa frase y vamos a empezar, para sincerarnos con nosotros mismos, a usar nuestros valores como brújula. Os invito a que después del taller o esta tarde o cuando vosotros queráis, cojáis una hoja y escribáis vuestros cinco valores principales, pero los de verdad, ¿vale? Darle una vuelta y pensar qué cosas os hacen felices en la vida, qué cosas os producen mucho malestar. En función a eso, pensar cuáles son vuestros valores principales, ¿vale? Esos valores tienen que ser vuestra brújula. Y después del uno al diez, puntuar los cinco valores diciendo cómo de coherente estoy siendo en mi vida en este momento con respecto a este valor. Del uno al diez. Pues en el ejemplo que hemos puesto antes, la persona que decía que su valor principal era la familia, pero jamás estaba con su familia y estaba todo el rato trabajando, una de dos. O es que su valor principal es el éxito profesional y se está engañando a sí mismo, o si verdaderamente es la familia, probablemente esa persona sentirá mucha culpabilidad. Pues a lo mejor tendría que puntuar del uno al diez puntos de coherencia. ¿Qué voy a hacer para trabajar esta parte para subir la puntuación de coherencia con este valor que para mí es importante, ¿vale? Ese es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer cada X tiempo y me ayuda mucho. El segundo consejo es suelta, suelta, desetiquétate. ¿Cómo me desetiqueto? Poniendo atención, ¿vale? Poniendo atención porque, por ejemplo, mira, yo tenía una etiqueta horrible que era a mí no se me dan bien las ciencias, no se me dan bien las matemáticas. Creí toda mi vida que era un desastre absoluto, que no tenía capacidad para ello y cuando empecé a estudiar la carrera de psicología, cuando me tuve que enfrentar a la asignatura de estadística me faltó llorar, pero decidí quitarme esa etiqueta y digo, bueno, vamos a contrastar la realidad porque esta es una etiqueta que me han ido poniendo a mí muchos años y pasó que no era así, pasó que no era así. Me desetiqueté poniendo atención, ¿vale? Es decir, ¿vale? Yo digo que soy un desastre, una desorganizada, voy a poner atención en mi día a día a ver si esto es verdad o es una etiqueta que me he quedado porque me lo decía siempre mi madre, ¿no? No sé, cuando era más pequeña. Y tercero, fuera máscaras. Para terminar, fuera máscaras, contrasta tus creencias con la realidad. Creencias tuyas y creencias del mundo y creencias de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la carrera, pues, ¿cómo se contrasta una creencia? ¿Cómo se quita una máscara? O sea, bueno, pues, imagínate la creencia de ya soy demasiado mayor para estudiar. Esta creencia la tiene muchísima gente. Sorpresa cuando vas a unir a la clase y te encuentras con que eres la más joven de la clase. Hay creencias que hay que romper y para romper las creencias hay que salir al mundo, pero hay que salir al mundo con ojos de curiosidad, ¿vale? Para ver que las cosas no siempre son como nos hemos creído que son. Y, bueno, yo creo que esta es una buena manera de comenzar a trabajar un poco ese camino y, obviamente, si necesitáis algo, yo estoy encantada de charlar de este tema cuando queráis. Vale, pues, voy a finalizar, voy a dejar aquí el contacto, tanto mío como de Crearte y ya está. Con esto he finalizado lo que traía preparado para vosotros. Qué bueno, Laura. Qué bueno escucharte, qué interesante y qué importante todo esto que compartes. Teníamos ahí algunos comentarios en el chat. Nos preguntaba Ale que cómo se trabaja todo esto, ¿no? De la autoestima, autoconocimiento, escribiendo, leyendo, pues hay muchas maneras realmente, ¿no? Y ahora nos compartes también, Laura, las tuyas de tu camino personal. Pues, efectivamente, escribiendo, por ejemplo, ¿no? La escritura puede ser muy terapéutica, poniendo en papel lo que estamos sintiendo. Simplemente eso, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, nos ayuda mucho a conocernos, ¿no? La escritura, la meditación, pues hacer un proceso de coaching, ¿no? También nos ayuda mucho. Muchísimo. Nos preguntaban también por ahí, ¿qué preguntas me puedo hacer? Bueno, claro, es una pregunta muy... No se puede contestar en un minuto, ¿no? Nos podemos hacer tantísimas preguntas. Claro, hay veces que esas preguntas a nosotros mismos a lo mejor no se nos ocurren, ¿no? Por eso también, pues, un proceso de coaching nos ayuda a que haya como una persona desde fuera que nos haga esas preguntas y que nos haga también, nos ayude también a hacer despejo para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Completamente. Es que al final, claro, lo que yo decía en este ratito es, cuéntate de verdad, no te mientas, ¿no? Hay veces que estás tan ocecado con tu mentira que un coach enfrente, haciéndote las preguntas que tú no te atreves a hacer, es muy necesario. Vamos, para mí fue muy importante. Sí, pues, con esas preguntas, ¿no? Que nos ayudan a reflexionar y nos ayudan a poner inconsciente eso que llevamos teniendo en automático tanto tiempo que ni siquiera nos hemos parado a plantearnos, pues, como tú muy bien decías, ¿no? Cuáles son mis valores, qué es lo más importante para mí, no lo que los demás esperan de mí o lo que es importante para los demás, sino de verdad que es importante para mí, ¿no? Pues eso, formándonos en inteligencia emocional, que efectivamente debería ser algo que nos ayudan desde pequeños y creo que por suerte poco a poco eso también está cambiando, ¿no? Y se está introduciendo en el sistema educativo, pues, todo esto son maneras, ¿no? Leyendo también, se aprende mucho. Bueno, tú ahora también estás, como comentabas, ¿no? Estudiando la carrera de psicología y también aprendiendo mucho de ahí. Y nos comentaba también Nerea el tema de los valores, ¿no? Que le resultaba un poco difícil elegir esos cinco valores porque, bueno, tenemos una lista muy larga y, bueno, pues, hay un pequeño ejercicio, ¿no? Para hacer esto de los valores es preguntarme si tuviera que elegir entre un mundo sin esto, ¿no? O un mundo sin esto, ¿qué elegiría, no? Que es más importante para mí. Y ahí podemos ir como priorizando cuáles son esos cinco pilares. Obviamente podemos tener muchos valores. ¿Cuáles son esos cinco pilares, no? Que es aquello sin lo que yo no podría vivir, ¿no? Y el ensayo-error, ensayo-error. Que una de las cosas que a mí me pasó es que tenía mucha prisa. Y quería ya todo y tal y cual y no. Y el ensayo-error es... No pasa nada. O sea, yo había puesto como principal esto y me he dado cuenta que al final, ¿no? Y tengo que volver a hacer la lista y tengo que volver a salir al mundo a contrastarlo, ¿no? Es paciencia, ensayo-error. Al final todo funciona así en la vida un poco, ¿no? Si te paras a pensarlo. Eso es, eso es. Vale. Nos comentaba... Si nos preguntáis por ahí también lo de la presentación y la grabación, efectivamente, como dice David, gracias. Está grabando. Lo vais a tener en el canal de YouTube de Crearte para que volváis las veces que necesitéis a revisar estos conceptos. Igual que todas las ponencias y todos los talleres que estamos haciendo en esta semana. Nos preguntaba también Virginia, ¿y si no encuentras valores y todo lo que piensas de ti no es positivo? ¿Y si no encuentras valores? Valores hay positivos, negativos... Los valores son neutros, ¿no? Digamos. Entonces, cada uno... A lo mejor yo me dice una persona, mi valor es no sé qué. Digo, pues, madre mía, eso es horrible, ¿no? Para mí es bueno, ¿no? Cada uno tiene los suyos. Entonces, no hay valores negativos. Entonces, puede ser que, claro, esté dentro de la espiral de la que hemos hablado, ¿no? De autoestima, de pensar cosas malas de ti, salir al mundo pensando cosas malas de ti todo el rato y efectivamente contrastar que eres lo peor. Porque al final, si estás en esa espiral es muy difícil, ¿no? Salir. Entonces, lo que hay que tener es... La atención es muy importante para salir de ahí. Hay que poner atención a las cosas que nos demuestran de la vida que estamos equivocados en muchas cosas negativas que pensamos de nosotros. Claro, no nos referimos aquí a valor, por aclarar un poco esto, ¿no? Que a lo mejor no sé si va por ahí. No nos referimos al valor que tenemos nosotros como personas, ¿no? Que estaría más relacionado con la autoestima, sino a aquellos principios que son importantes para nosotros, ¿no? Pues como decía, yo que sé, la familia, la generosidad, la libertad, ¿no? Esos principios que son importantes para nosotros, ¿no? Más allá del autoconcepto que tengamos de nosotros o de lo que nos valoremos a nosotros mismos, que efectivamente, pues, ese trabajo de autoestima y de darnos valor y de querernos, no por lo que tenemos o por lo que hacemos, ni siquiera por lo que pensamos o lo que sentimos, porque como tú muy bien decías, no somos aquello que pensamos ni que sentimos ni que hacemos en un momento concreto de nuestra vida y al final, pues, como seres humanos tenemos ese poder para mí, ¿no? Y esa magia de poder ser lo que queramos ser si sabemos trabajar en los puntos adecuados, ¿no? Eso es, eso es. Sí, al final, un valor para mí es una línea que tú pones en el suelo, ¿no? Y dices, para mí esto es muy importante y esto no lo violo, ¿vale? O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, por clarificar, que estoy viendo muchas preguntas con dudas de esto, si para mí el valor, y es neutro, ¿vale? Claro, o sea, si para mí el valor principal es el dinero, ¿no? Es, no sé, llegar muy lejos económicamente, por ejemplo, hay gente que tiene un valor muy importante, o sea, eso para mí no lo es, ¿no? Pero hay personas que sí lo valoran mucho. En cambio, para mí es muy importante la sinceridad. Pues, a lo mejor, si a mí me llaman para un trabajo en el que tengo que mentir a la gente, pero me van a pagar muchísimo dinero, si mi valor principal es, bueno, yo lo que quiero es éxito profesional, llegar muy lejos, dinero, bueno, tengo que mentir un poquito, pero al final, ¿quién no miente, no? Y me lo paso por el forro de ese valor porque para mí no es importante. Pues, yo no estaré sufriendo haciendo eso, pero si para mí el valor principal que tengo es no mentir, ser sincero, pues sí, a lo mejor digo, venga, sí, y cuando empiece a hacerlo voy a sentirme muy incómoda, voy a sufrir, me voy a sentir mal, va a parecer la culpa, ¿no? Entonces, al final es una guía, es como una brújula, es saber cuáles son tus líneas por las que no vas a cruzar bajo ningún concepto para ser sincero contigo y coherente contigo mismo. Eso es, la coherencia, ¿no? Muy importante, el saber que realmente es importante para nosotros para poder tener una vida coherente con eso, ¿no? Y muchas veces tenemos un malestar o un conflicto interno que incluso nos cuesta a identificar, no sabemos a qué se debe y es ese conflicto entre lo que yo estoy haciendo y cómo me estoy comportando y qué es importante para mí, ¿no? Que es aquello con lo que yo quiero ser coherente y teniendo coherencia en mi vida con lo que realmente es importante para mí, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, pues eso obviamente nos va a ayudar a sentirnos bien y a querernos más también, ¿no? Completamente. Qué bueno, pues Laura, me gustaría también que nos compartieras un poco, ¿no? Porque obviamente todo este trabajo de autoconocimiento que como decimos no es magia, ¿no? Esto también me parece importante destacarlo que es un proceso que casi se puede decir que dura toda la vida de autoconocimiento, de crecimiento, que no es magia, pero que sí se puede y que cada vez vamos como quitando más capas y estamos como en un peldaño más alto de la escalera poco a poco. Pues qué significó para ti tu paso por crearte, ¿no? Con esta formación que hiciste de experto en coaching, ¿qué es lo que destacarías de esta formación que nos quieras compartir? Pues mira, para mí significó y verdaderamente un antes y un después porque conocí a gente maravillosa con la que, con mucha gente con la que compartí clase, todavía tengo amistad y la verdad que nos hemos aportado mucho durante este tiempo y eso que ya han pasado dos años y significó mucho también porque yo estaba como con una imagen del mundo, ¿no? De que al final las personas siempre están como ocultando lo que sienten, como que no se abren, no se muestran, ¿no? Y yo soy bastante sensible porque soy todo lo contrario, entonces me había llevado a almacenar mucho sufrimiento a lo largo de mi vida. Entonces, llegar a un sitio en el que empiezan a hablarte de emociones, empiezan a hablarte de creencias, todo el mundo está receptivo, todo el mundo está abierto, averiguas, pues te dicen ejercicios para conocerte mejor, para conocer mejor a los demás y es que es una pasada. O sea, yo cuando entraba allí era como un micromundo y decía, madre mía, si es que esto existe esto existe y hay gente que se preocupa también por estas cosas, ¿no? Es maravilloso y encima puedo hacer de esto una profesión, ¿no? Es la leche, yo lo disfruté muchísimo. Yo fui al presencial en mi caso, pero tengo una gran amiga que lo hizo online, que también lo disfruto muchísimo y también nos conocimos compartiendo prácticas y primero es la gente que conoces, segundo, pues al final la calidad de los profes, que no es por hacer la pelota, pero es la verdad, se aprende mucho, ¿no? Y además ves el ejemplo, por ejemplo, en mi caso tú eras mi mentora y eso te hace creer que un camino por aquí es posible, ¿no? Porque al final tienes enfrente a un profesor o a un mentor que empezó donde tú empezaste, que creyó en este camino, que cambió su vida con esto y que lo ha conseguido y se está dedicando a ello y es feliz. Entonces, es que yo creo que el dar ejemplo es el mayor, es que no hay nada como eso. A mí me pueden dar referencias, pero si no estoy viendo, pues eso es lo que me llevé. Saber que es posible, que es posible y que es muy bonito este camino. Así es, así es. Y bueno, está el coaching y está pues eso, ¿no? La inteligencia emocional, que también podemos profundizar mucho por ahí. La PNL, ¿no? La programación neurolingüística, que nos ayuda mucho también a entender cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y a ir cambiando esos pensamientos y esos mecanismos que tenemos en automático para que jueguen también a nuestro favor. Y bueno, pues yo también en su momento, ¿no? Hace algunos cuantos años más que tú, pero en su momento también como alumna en Crearte, pues esa ventana que se abre de pronto, ¿no? Y la clave que comentabas tú al inicio de, que comentábamos un poco antes de hacernos responsables, ¿no? De empezar a trabajar en lo que depende de nosotros. Para mí también esa es una clave, ¿no? El hacerme responsable de, pues eso, de mi contenido, de lo que depende de mí. Dejar de echar balones fuera, porque tenemos mucho el foco fuera. Queremos también mucho que cambie lo de fuera, ¿no? Y ponemos ahí como nuestras expectativas, ¿no? Pues cuando la situación sea diferente y un poco también lo podemos extrapolar a esta situación que estamos viviendo todos, ¿no? Ahora mismo, pues cuando esto cambie, cuando esto acabe, cuando tenga otro trabajo, cuando consiga tener esta casa, cuando consiga una relación como la que yo quiero. Y al final estamos como mucho en el futuro y en lo de fuera. Y no nos damos cuenta que verdaderamente el cambio empieza siempre desde dentro, ¿no? Es un acto de responsabilidad total. Es asumir que fastidia mucho, ¿eh? Que yo, a mí me molestó mucho cuando me di cuenta que era una victimista de tres pales de narices o algo normal. Al final vamos por la vida haciéndonos la víctima, ¿no? Y hay cosas que no controlamos, pero que no controlan ninguna persona. Entonces, es verdad que es lo que tú dices, que es hacerse responsable del cambio y ya está, y andarlo. Pero sobre todo poner el foco dentro, como estás diciendo, ¿no? Tenerlo fuera y esperar a que las cosas cambien. Y, bueno, pues con esta situación que hay hoy, ¿qué puedo cambiar en mí para que las cosas sean mejor? Siempre tiene que estar el foco ahí, aunque es complicado mantenerlo siempre ahí. También hay que reconocerlo. Sí. Sí. Pero bueno, ahí hay una clave, ¿no? Voy a tomar acción, ¿no? Y no quedarme también. Para mí una clave, y esto también engancha mucho con el coaching, que el coaching es mucho reflexión y autoconocimiento, pero también es acción. Esa es. Porque sin acción no hay cambio, ¿no? Podemos quedarnos toda la vida en el mundo de las ideas, de la reflexión, hacer muchos cursos, leer muchos libros, ver muchos vídeos. Pero si yo realmente no paso a la acción y no hago algo y me conforme conmigo misma en mi cambio y hago algo para estar yo mejor y paso a la acción, pues sin acción tampoco hay cambio, ¿no? Digamos que la toma de conciencia y la acción son como las dos claves que trabajamos mucho en coaching. Mira, precisamente dice por aquí Olga, dice, me cuesta mucho pasar a la acción. Pues el coaching es una medicina para eso de las mejores. Pasas a la acción sí o sí. Y luego preguntan también, dice Irene, ¿cuáles fueron tus primeros pasos para mostrarte al mundo y que te conocieran? Pues yo no sé si me conocen o no me conocen, la verdad se ha dicho. Pero mostrarme al mundo, pues al final, como en todo, ¿no? O sea, pues yo lo primero que hice, obviamente, fue formarme y después echarle mucho morro y abrirme una cuenta de Instagram y empezar a dar la matraca por allí y contar lo que iba aprendiendo y lo que yo había experimentado y en mí funcionaba y paciencia. O sea, he aprendido a tener paciencia y que era una cosa que no tenía para nada y lo que me queda todavía por aprender de eso, que se me da un momento. Pero sí, sí, o sea, básicamente paciencia y que te guste lo que estés haciendo, que te encante, porque es que al final eso se contagia, yo creo. Sí, además aportas mucho en Instagram porque yo te sigo y estás súper activa, que eso también es un trabajo, estar activa y compartiendo mucho contenido, ¿no? Desde tu experiencia y desde lo que cada vez más vas aprendiendo y vas pudiendo compartir. Tienes también un podcast, ¿verdad? Ah, sí. Que lo vemos aquí, Mente en Evolución. Se me iba a olvidar totalmente hablar de ellos, sí. Creé un podcast hace un año y mensualmente subo episodios reflexionando sobre algún tema, bien referido al coaching, bien a la psicología o cosas que pienso que me han pasado que creo que pueden ayudar a los demás. Se llama Mente en Evolución y, bueno, está en Spotify, está en iTunes, en iVoox, en todas las plataformas. Tanto ahí como en mi Instagram pueden encontrarme para lo que quieran. Qué bueno. Y nos dice Patricia que lo que le falta es pasar a la acción. Pues mira, eso es, pasar a la acción y a veces pasar a la acción es dar un pequeño pasito, ¿no? Porque pensamos que pasar a la acción a lo mejor tiene que ser hacer ya grandes cosas y solucionar todo rápidamente, como decíamos. A veces un pequeño pasito nos lleva a otro, nos lleva a otro. Y cuando colocamos la vista atrás y vemos las cosas en perspectiva, nos damos cuenta realmente de lo lejos que hemos llegado y de lo lejos que nos ha llevado ese primer paso, ¿no? Y a veces es como tomar la decisión y decir, mira, ya, ¿no? Y escucharnos mucho también a nosotros mismos. Yo cada vez tomo más decisiones desde el corazón, ¿no? Desde lo que me dice a mí mi ser, no sé cómo explicarlo, de esto, siento que esto es el paso adecuado y que tengo que ir por aquí, ¿no? Mira, tenemos a alguien también que ha trabajado contigo y que le ayudaste a hacer un clic y da fe de la efectividad de esto, ¿no? Muchísimas gracias. No ponen nombre, ¿no? Pero bueno, siempre hace mucha ilusión, ¿verdad? Ver este tipo de mensajes. Ayuda mucho a seguir. Así que muchas, muchas gracias. Sí, y nos pregunta también David si la responsabilidad en nuestros sentimientos y la autoestima están relacionados. Claro, al final totalmente, porque si tus sentimientos, tus emociones, son caballos desbocados, ¿no? A los que no prestas atención y miras para otro lado, muy probablemente vas a terminar haciendo cosas que luego tu autoestima se va a resentir, seguramente. Eso es. Ay, es Laura. Hola, Laura. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias. Pues, bueno, Laura, creo que vamos ya llegando y a todos vamos llegando ya al final de esta conversación tan inspiradora. Casi 100 personas conectadas. Una pasada, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a todos por estar aquí. Recordaros también que seguimos toda esta semana con estas conversaciones inspiradoras a las 11. También tenemos píldoras transformadoras a las 5 de la tarde, de 5 a 6. Esta tarde vamos a tener a nuestro compañero Vladimir, que es también maravilloso y nos va a hablar de cómo gana dinero disfrutando. Esto es muy importante. Esto es maravilloso. Y sentir bienestar en el trabajo, que también es muy importante, ¿no? Al final dedicamos muchas horas de nuestra vida a nuestra profesión, a nuestra labor y es muy importante disfrutarla, ¿no? Y nos va a hablar esta tarde también de 6 y media, 8 y media. Tenemos taller con Almudena Gómez, de cómo mejorar tus relaciones con el Enneagrama. El Enneagrama también es una herramienta muy interesante de autoconocimiento. Recordaros también que cada vez que asistáis en directo a una de estas ponencias o talleres, entráis en el sorteo de un curso online de coaching práctico para lograr tus sueños. Este puede ser un primer paso también muy importante. Así que ya sabéis que tenéis 15 oportunidades a lo largo de la semana, porque cada vez que asistáis en directo, entráis en el sorteo. Cada día se sortean tres de estos cursos, así que os animamos a que asistáis a todo lo que podáis, porque aparte del contenido tan valioso que os vais a llevar, pues os podéis llevar también este regalazo de este curso, ¿no? Que está valorado en 50 euros, con lo cual yo creo que es un regalazo. Y bueno, pues recordaros también que nos sigáis en redes, que nos etiquetéis con el hashtag de Crearte SPA, de Semana de Puertas Abiertas, hashtag Crearte SPA 2021. Que compartáis en redes, que sigáis asistiendo a todo este contenido que creo que es de mucho valor, ¿no? Y también pues intentando aportar desde aquí nuestro granito de arena. Así que bueno, me alegra mucho que haya tanta gente interesada en esto, porque esto quiere decir que estamos creando... Un mundo nuevo. Un mundo nuevo, que cada vez hay más conciencia de la importancia que tiene trabajar en nosotros, en nuestro bienestar. Así que bueno, fantástico. De verdad, Laura, que bueno, sabes que aparte que te aprecio un montón y te considero una gran profesional, para mí ha sido un honor estar en este momento hablando contigo, compartir esto. Súper valioso lo que nos cuentas. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues nos despedimos aquí, que tengáis un fantástico día, que sigáis. Muchas gracias, el honor es mío, te voy a interrumpir. A mí me ha hecho muchísima ilusión y yo con Crearte y contigo, repito, lo que queráis. Y estoy viendo que haces muchas preguntas por aquí, que las preguntas... Quien me quiera preguntar algo, por Instagram, contesta todo lo que tenemos que cortar. Está dando mucha pena. Creo que hemos intentado contestar más o menos a todo lo que habéis preguntado. Muchísimas gracias, de verdad, por estar participando activamente. Y bueno, pues nada más. Un abrazo enorme a todos, a seguir creciendo, a seguir trabajando en nosotros. Y os seguimos esperando esta semana, en esta semana de Puertas Avetas de Crearte. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.